A las dos de la tarde, siete minutos, revisamos las noticias en desarrollo. ¿Qué pasa en Cúcuta? Juliet Cano. A esta hora, las autoridades investigan las causas que pudieron haber originado una conflagración en la vivienda del conocido Álvaro, el Loco de los Potes, un reconocido e icónico personaje de la capital de Norte de Santander, también por acompañar al equipo rojinegro Cúcuta Deportivo. Las autoridades aún desconocen las causas que pudieron haber originado este incendio. Por fortuna, el conocido Álvaro, el Loco de los Potes, no se encontraba en su vivienda en el momento en que ocurrió este incendio.